Ya entonces está listo nuestro fiambre para comer. Hola parceritos y parceritas, el día de hoy estoy con mamá Margarita. Hola, buenos días. Que tanto me la habían pedido y estaban extrañando sus recetas, pues hoy nos va a enseñar a hacer un delicioso plato típico de Antioquia, el fiambre. El fiambre es un plato muy usado para cuando uno se va de paseo y tiene una envoltura orgánica que es la hoja de plátano o viao y hoy mi mamá nos va a enseñar paso a paso a cómo hacerla, así que vamos con los ingredientes. Los ingredientes que voy a utilizar para hacer el delicioso fiambre son los siguientes, básicamente hojas, hojas de plátano o de viao. Tenemos el arroz, papas, huevo, tocino para hacer el chicharrón, chorizos de cerdo, yo utilizo el de cerdo, carne. En esta oportunidad voy a utilizar carne de cerdo, pero también se puede hacer con carne de res previamente cocinada y molida. Y aliños, ¿cuáles son los aliños? Este es ají dulce o pimentón, ajos, cebolla de huevo, cebolla junca o de rama. Ahora voy a poner a cocinar o a cocer los huevos, que también se pueden hacer fritos, pero voy a hacerlos con huevos cocidos o cocinados. Pongo la papa y los pongo en agua a cocinar hasta que, los huevos por ahí aproximadamente media hora, o si tienen en que cocinarlos, que vienen ahora esos utensilios especiales también. Y las papas hasta que ablanden, pero tiene que ser con cáscara, así como está, hasta que ablanden por ahí una hora aproximadamente. O si las quieren también colocar en la olla a presión, lo pueden hacer, pero por menor tiempo. Y ahí sí son por ahí 20 minuticos. El caso es que no les vaya a quedar muy blandito. Luego voy a proceder a hacer el arroz. El arroz yo lo hago con aceite. Aceite lo sofrío. Ah, pero primero yo le he hecho, pues como hago yo mi arroz, le voy a echar unos ajisitos finamente picados, para que le dé un exquisito sabor. Le he hecho también dos dientecitos de ajo a una tacita de esta y le he hecho otro secretico que tengo yo. Yo le he hecho unas gotitas de limón para que quede flojito el arroz. Yo sofrío los aliños. He hecho el ají, he hecho la cebolla, un poquito de cebolla larga o junca, como se denomina. Yo acostumbro a pisar el ajito. Me gusta pisarlo. Luego se le puede echar en troncitos también, al gusto. Ahora agrego el ajo previamente machacadito. Le he hecho más o menos esta porción. Voy a hacer una taza de arroz. Entonces lo he hecho de última porque el ajo pues quema como bien. Y le he hecho el arroz. Me gusta también sofrirlo un poco. Le he hecho la sal al gusto, al gusto le he hecho la sal. Revuelvo para que se mezclen con el arroz. Ahora le he hecho dos y media tazas de ajo fría. O si lo hicieron un pocillo, entonces es dos pocillos y medio. Dependiendo entonces del utensilio en que hayan medido. La base es que sea dos y media de la medida elegida. Yo le he hecho unas gotitas de limón. Unas gotitas de limón. Le he hecho medio limoncito porque le da, en primer lugar le da muy buen gusto. Y en segundo lugar queda el arroz flojito. No queda así como masacotudo como decimos aquí en Antioquia. Listo. Esperamos que hierva. Le pongo la tapa así. No del todo porque se bota. Si quieren hacer el arroz en olla arrocera también. Lo que pasa es que se me dañó la olla arrocera. Entonces hay que hacer, tenemos que ser recursivos. Previamente partido el tocino, voy a colocarlo a freír en un poco de aceite. También el chorizo. Pero a mí el chorizo sí me gusta ponerlo en un poquito de agua para que suelte la grasita. Mientras tanto vamos observando y dándole vuelta o observando los chicharrones. Aquí ya tengo la papa cocida o cocinada, como se diga. Se procede a pelarlas. ¿Sí? Se pela fácilmente. Desparto todo esto menudito. Y ahora les enseño a prepararlas en el hogar. Aquí tenemos ya parte de los chicharrones. Bien fríticos, tostaditos. Y los chorizos. Procedo a freír la carne, que ya la tengo previamente saladita, alineada. La alineé la sal, pimente mejor dicho, y le eché ajito. Entonces la voy a freír. Ahora procedo a echar los aliños que tenía finamente picados en un poquito de aceite. Y le eché ajito, se le echa un poquito de sal, se le echa también pimienta, un poquito de pimienta. Y ya le eché la papa para mezclarlo todo. Si gustan, le pueden echar un poquito de color. Azafrán o se usa también el achiote. Achiote. Para que cojan un colorcito. Mejor que les quede como un poquito saladita, para que pueda coger bien el sabor de la hoja. Pelamos el plátano para hacer las tajadas. Se cortan así larguitas. Para luego freírlas en aceite caliente. Las hojas ya están debidamente lavadas y un poquito doradas. Doradas en el sol, se colocan en el sol para que se vuelvan flexibles y se pueda manejar. O para que tome buen gusto, se pueden colocar al fuego, o sea, al humo. Ahora procedo a armar el fiambre. Coloco una porción de arroz. Coloco una porción de papitas. Las papitas ya pues como les enseñé a hacerlo. Ya pusimos el arroz, la papa. Colocamos el chorizo. O sea, esto ya es algo que la persona le va poniendo el toque, digamos. Como quiera que le quede bien presentado. Voy a utilizar huevo frito en aceite. Y en otro voy a utilizar huevo cocinado en agua. Sancochado o como se le denomina. Vamos a colocarle las dos tajaditas de plátano maduro fritas, debidamente fritas en aceite. Vamos a colocar el chicharróncito. El chicharrón. Y voy a adicionarle, ya esto es el que quiera, a su gusto. Pero le da un toque muy especial. Un poquito de frijol refrito. Frijol cocinado refrito. Vamos a colocar la carne. Esta carne la hice frita. Pero se puede hacer carne. Esta es de cerdo, ¿no? Como les había dicho. Pero se puede hacer también carne de res previamente cocinada. Y se muele en polvo, que llamamos en polvo. Así queda entonces el fiambre. Así queda. Ahora procedo a cerrarlo. A cerrarlo. Y lo voy a amarrar. Porque como nos vamos de paseo, entonces no se nos vaya a regar. No hay que darle muchas vueltas. Simple y llanamente quede bien atadito. Así. Bien. Ya entonces está listo nuestro fiambre para comer. Parceritos y parceritas, esperamos que les haya gustado el video. Si es así, pulgares arriba. Y si quieren seguir viendo más videos, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Y disfruten. Disfruten. Chao. De este delicioso fiambre. Bye.